Hola, soy Rubí y estudié en el Colegio María Negro en Ugarte. En 2022 gané el primer lugar en el concurso RoboCup. Mi experiencia en RoboCup fue como un viaje, porque pude conocer la ingeniería electrónica. La capacitación en UPAO me pareció muy bonita, ya que en el tránsito que íbamos aprendiendo, los ingenieros que estaban a cargo nos apoyaban, nos compartían sus conocimientos a conocer más e interesarnos por la ingeniería electrónica, teorías y también parte práctica. No lo pienses más, inscríbete en RoboCup.